Bueno pues 7 y 10 y este es el Maxi Carcenilla pues estarán cada uno con sus respectivas secciones pero una hora más tarde. Antonio Domingo buenas tardes. Buenas tardes maestra. Pero bueno si parece que te tengo aquí y no estás aquí Pero no lo cuentes que eso es un secreto entre tú y yo Pero si aquí se cuenta casi todo. Pues ese es el problema que tiene el pasacalle O mejor dicho la bendición que tiene que aquí lo contamos todos Pues sí, yo creo que sí que la transparencia absolutamente ante todo. Alguien todavía me dice si este programa está grabado y yo pues ya sabes lo que digo ¿no? Que este programa en este programa no hay ni trampa ni cartón ¿Que este programa está grabado? Sí, alguien me ha dicho oye pero vosotros grabáis el programa pero ¿de qué forma se pueden grabar cuatro horas si no tenemos tiempo o material para grabar cuatro horas? ¿Tú sabes lo que es buscar un estudio que esté libre cuatro horas aquí? Sería una absoluta locura. Imagínate, me estoy imaginando yo la cara, la cara de bueno la cara de psicópatas de los técnicos si yo les dijera que tenemos que grabar un programa de cuatro horas a piñón. Mira, mira, ya Javi se está rascando la barba, o sea que imagínate Este es el absoluto directo como tiene que ser como tiene que ser la radio Hombre, claro. Bueno, vamos a ver cuéntame dónde estás porque estás un poquito lejos aunque ya lo anunciábamos la semana pasada Bueno, pues estoy dentro del me encuentro además justo en casi casi en el Ecuador del decimocuarto festival internacional de percusión en Valencia Percufés, concretamente en La Font de la Figuera Ay mira, La Font que será Fuente, ¿no? Sí, La Fuente de la Higuera La Figuera es La Higuera, pues La Fuente de la Higuera concretamente además estoy que nos han cedido las instalaciones pues dentro del Hostal Rural Amable, que es donde nos quedamos pues estamos aquí en el teléfono fijo para conseguir el mejor de los sonidos para nuestros oyentes ¿Se llama Amable el Hostal? Sí Qué bonito, ¿no? Está Rural Amable fíjate qué cosa más chula Qué bonito, además es que ya la palabra la palabra es bonita ya de por sí Pues nada, besos para Mila y para Víctor que durante estos días se hacen de casi de padres míos que están aquí constantemente cuidándome con mi alimentación y dedicándome mimos Ay mira, mira qué bien Bueno, ¿cómo le explicamos a la gente? Claro, no sé, ¿estarás haciendo músculo o qué? ¿Tanta percusión, tanta percusión? No, no, yo la parte en mi caso cuando vengo a... ¿Tú hablas solo o qué? Claro, no, también toco pero toco menos porque me dedico mucho a técnicas de investigación educativa en este caso estamos hablando la ponencia que estoy teniendo con los chavales son sobre inteligencias múltiples aplicadas a la percusión Dios mío O sea... Inteligencias múltiples aplicadas a la percusión ¿Esto cómo se explica? ¿Cómo se gestiona esto? Pues vamos a verlo primero que según las teorías de Howard Gardner no solo tenemos una inteligencia sino que hay varias mucha gente piensa que solo hay una por ejemplo el coeficiente intelectual el famoso CI del que nos hacen test y nos dicen si estamos al lado de los o al lado de los solo se basa en dos inteligencias en la lingüística en la lingüística por un lado y en la lógico-matemática por otra pero Gardner nos dice que hay más inteligencias hasta un total de siete incluso otros hablan de ocho y nueve yo en este caso estoy trabajando solo con siete y les estoy mostrando a los chavales qué cosas pueden hacer para mejorar como músicos para mejorar como percusionistas y evidentemente para mejorar como personas Te estoy escuchando muy atentamente pero además me estoy riendo porque tenías que ver a Javier Orihuel por un momento por un momento me he acordado de Nacho Cano de pie con sus dos super mega teclados ¿Pero qué está haciendo el maestro? Seguir le da muy poquito trabajo a Javi Dios mío, Dios mío no, no, no pero no tiene que ver contigo tiene que ver con la intrahistoria del programa que algún día contaremos pero que hoy no toca Vale Bueno, a ver entonces estás en el Ecuador y qué es lo que durante el tiempo que queda vas a seguir haciendo lo mismo ¿no? No, a partir de hoy he dado justamente antes del pasacalles he dado mi última clase la última sesión que tengo con los ocho grupos de chavales que hemos estado trabajando mañana tienen el día dedicado exclusivamente a la fiesta de la batería mañana solo hay baterías en la FON solo tienen música para drums como dicen ellos y a partir del jueves empezamos con ensembles empezamos con agrupaciones instrumentales de percusión ¿Qué es un ensamble? Venga un grupo de instrumentos de percusión un grupo de marimbas con vibráfonos con parches con timbales con batería y cada uno de los profesores tenemos a un grupo de entre 10, 12, 15 alumnos y montamos una obra que llevaremos al concierto final que será el sábado pero como que la montáis ¿en cuánto tiempo? pues en tres ensayos o sea en tres días en cinco ensayos ya pero obra con partitura y todo eso o qué o improvisación obra con partitura vamos a lo bestia además yo encima trabajo con todos los alumnos y como soy percusionista voy a hacer un coro un coro te estoy imaginando vestido de monja no, no, no voy a hacer un coro de una obra que hemos hablado una vez en MusicArts no sé si recuerdas la fuga geográfica de Ernest Toch aquella con la que luego me hicieron una caja negra súper divertida diciendo el coinidad sí, es verdad es verdad sí, sí, sí pues yo tengo una versión que hizo una alumna una alumna mía que se llamaba Esperanza Álvarez que con 14 añitos cambió el texto a esa obra y le puso un texto dedicado a Don Quijote cogió extractos del Don Quijote de la mancha y le puso todo el texto a la obra con lo cual celebrando todavía el segundo aniversario o sea los 400 años el cuarto centenario de la publicación del segundo libro de Don Quijote pues vamos a hacer en Policía Casi la Lío con los números y Don Quijote que es que llevo muchas horas de clase ya no puede ser no da uno para más la cuestión es que en la Fonda de la Figuera en Valencia se va a hacer un homenaje a Don Quijote con la fuga geográfica de Ernest Toch y en vez de decir trinidad diremos cabalgar ay, qué bueno cabalgar no, que al final me sacan la caja que no lo digo vale, bueno pues oye pero habrá vídeo de eso, ¿no? sí, habrá vídeo de eso evidentemente una de las cosas buenas que tiene Percufés es que siempre siempre hay vídeo de hecho para el sábado tengo una conferencia para los padres de los alumnos que vienen que se titula qué raro la música como asignatura troncal de la cual también habrá vídeo para YouTube como dicen los modernos qué raro dices sí ya, ya, ya bueno a ver de entre todas las cosas que has hecho en tu vida ¿te ha tocado alguna vez enfrentarte al brete o alguien te ha propuesto componer para para alguna peli? o para algún corto o para algo sí, sí he estado en en tres situaciones he hecho tres cortos diferentes ¿te acuerdas de los títulos? pues no el primero era música del director de orquesta José de Eusebio y la hicimos con un dúo de marimbas y algunos objetos de percusión el segundo era un corto de dibujos animados que se llamaba Rascar Strip en el que hice un arreglo hice el arreglo y también lo grabé con cuatro percusionistas en una marimba y el tercero fue el año pasado para precisamente para todo Tembleque me pidió hice un documental sobre toda la historia que hubo en Tembleque con las urgencias y todo aquello y le puse banda sonora este sí le he visto este sí le he visto bueno pues la música de este documental es mía quiero decir que sí que he escuchado la música porque además apareces tú tocando el piano y todas esas cosas bueno a ver que pues vamos a ir un poquito más allá porque no vamos a hablar de composición de cortos sino de bandas sonoras de películas pues eso largos largometrajes y para eso tenemos aquí pues un compositor esta tarde que nos acompaña lástima que no puedas estar aquí porque estaría muy bien aquí qué sorpresa o sea me ha llevado un compositor al estudio sí para hablar de bandas sonoras sí claro qué interesante claro pues tú sabes que esta era una espinita que tenía yo clara estas cosas que que siempre le estaba diciendo Antonio yo a mí me gustaría abordar cómo se hace pues y has aprovechado que no estoy allí para directamente colármela no 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 todo el mundo sabe que esto se consensúa que aquí no no se decide nada de forma unilateral se consensúa así que no te hagas de nuevas porque vas a quedar fatal vale 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 porque yo voy a contar la verdad o sea que bueno pues esto es verdad corrígeme si me equivoco pero pero es verdad que teníamos muchísimas ganas de hacerlo el sobre todo poder contarle a la gente para entender que cuando vemos una película pues la banda sonora lo que se conoce como banda sonora bueno pues hay un proceso creativo bastante largo y bastante complicado y entonces queríamos poner en valor pues eso el trabajo de un compositor y aquí está con nosotros Oscar Avila Calvo buenas tardes Oscar buenísimas tardes José buenísimas tardes maestro por allí que no te veo pero te oigo buenas tardes maestro y eso que bienvenido muchas gracias encantado encantado de estar aquí ya lo sabes bueno a ver eres músico la verdad es que no es la primera vez que asistes al estudio sí que hoy lo haces en calidad de compositor aunque la gente sí que te relacionará más en un par de ocasiones que has estado ya con nosotros con banda sonora siempre sí con banda sonora claro sí mira con banda sonora con el proyecto en calidad de asesor pedagógico del centro regional de formación del profesorado de Castilla-La Mancha pero hoy te queremos solamente de compositor 100% como compositor pues perfecto me encanta porque es un profesor que me encanta bueno y para hablar de con Oscar Avila de composición y de películas tenemos que remitirnos lógicamente a la noche del ratón que es una película que atención la vamos a poder ver porque se proyecta en Madrid el próximo 4 de septiembre de 2015 efectivamente 4 y 6 de septiembre ¿dónde? en la sala Berlanga en Madrid vamos a hacer unas proyecciones y por supuesto te he invitado todo el que quiera a verla estrenó en Madrid porque se ha estrenado en varios sitios a lo largo de sobre todo a nivel internacional más que en España pero en Madrid tenemos la espinita queríamos proyectarla en Madrid y hemos conseguido la sala Berlanga y nada pues en septiembre está allí ya vale la noche del ratón brevemente no nos destripes la peli porque lo importante es que la gente vaya a verla pero ¿de qué va la cosa? ¿qué historia cuenta la noche del ratón? esto es muy difícil de contarlo siempre nos pasa lo mismo porque la propia sinopsis destripa el el thriller es un thriller es un thriller vale en el que aparece empezamos de una manera vale con un trío amoroso y de repente la cosa digamos que se complica y aparece al final otra cosa y termina de una manera muy muy sorprendente que la gente es lo que más de momento le está chocando y hay hasta discusiones de si vaya final como dice este final otros dicen que el final es más maravilloso en fin hay diversos criterios eso es bueno eso es bueno al final la gente sale del cine discutiendo diciendo no no este final no puede ser así no no es muy así es como tiene que acabar cuando hay divergencia de opiniones siempre es bueno oye únicamente te decía o te preguntaba un poco por el resumen para poder entender lo que vamos a escuchar no había ninguna no 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 lo normal es contar siempre la sinosis de la película pero es verdad que en este caso contar la sinosis es difícil porque ya digo si cuento de que va en cuatro frases de repente cuentas cosas esenciales de la película que no hay que contar vale damos un dato que no sé si tiene que ver con el concepto de película o como se ha trabajado durante la película damos el dato de que el productor de esta peli es ciego si el productor es ciego es determinante a la hora de trabajar de una determinada manera o no es increíble pero no increíble desde mi punto de vista de no ciego quiero decir siempre pues creas que no somos prejuiciosos en todos los aspectos de la vida y en este también entonces yo cuando conocí a Sier me dijeron bueno antes de conocerlo me dijeron si el productor y tal el productor es ciego y dije pero como es posible esto pues es un muchacho que iba viendo cine toda su vida y sigue viendo cine y bueno pues es ciego ¿pero es ciego de nacimiento? no creo que no es de nacimiento pero no es que es importante es importante el dato sobre todo porque puedes tener referencias anteriores a haber perdido la visión sí creo que no es de nacimiento pero vamos que no tardo en ser ciego el asunto es que es un gran cinéfilo y sabe mucho de cine no es solamente que bueno que le gusta el cine o que le gusta el estilo no no es que sabe de cine vale bueno pues entonces dos datos que vamos conociendo de esta peli de la noche del ratón que volvemos a recordar se va a proyectar en la sala Berlanga de Madrid el 4 y el 6 de septiembre dentro de mes y poco ¿cómo se ponen en contacto contigo? ¿en cuánto tiempo tardas en decir que sí o cómo lo ves o cómo no lo ves? ¿era tu primera peli? ¿era tu primera? digamos que es nuestro primer largo digo nuestro porque yo llevo trabajando con este equipo mucho tiempo de hecho el equipo el equipo se forma en realidad son amigos que llevan toda la vida haciendo cosas para ellos mismos de cine o sea una de sus formas de divertirse además de ver cine es hacer cine o sea en los cumpleaños se regalaban ellos mismos pues un vídeo que se hacían que bueno y los vídeos que ves son de una calidad que yo me he quedado asombrado también son caseros pero son de una calidad tenían escrito tenían su guión tenían su script tenían su en fin trabajaban como si fuesen a nivel profesional pero bueno con las capacidades amateur lógicamente y de ahí empezaron a dar el salto enseguida a hacer cortos cortos amateur y me llamaron me llamaron me conocían a mi y me llamaron para bueno pues lo mismo para hacer la música y entonces llevo ya ¿cuántos cortos hemos hecho ya juntos? habremos hecho pues 6 o 7 cortos los cortos iban creciendo en intensidad y en calidad de hecho hemos trabajado por ejemplo con Alex Angulo trabajamos con Alex Angulo de hecho Alex Angulo tiene la única canción que ha cantado es de un corto nuestro ¿ah sí? Oscar Ávila cantando que interesante no yo no cantó Alex Angulo yo le hice la música Alex Angulo que además nos dejaba hacer entonces bueno poco a poco vamos aprendiendo todos digamos que nuestra escuela ha sido la práctica directa en el cine y esto imagino que lo harán la mayoría vas haciendo cortos vas ganando un concurso vas presentando a productores nadie te hace caso y hasta que dijimos bueno pues vamos a largo que nos apetece hacer un largo preparar un guión en el que podíamos trabajar de manera digamos barata porque no te vas a contar con grandes recursos económicos y nuestra idea primera era demostrar demostrarnos a nosotros y demostrar a los demás que podíamos hacer trabajar hacer un trabajo profesional y nuestra sorpresa ha sido que este trabajo primero como muestra que queríamos mostrarlo a la gente pues ha sido estrenado en Estados Unidos en el Festival de Santa Bárbara ha estado en Moscú ha estado en Lieja ha estado en el Festival de Nantes ahora mismo está en The WD en Japón y en Taiwán se va a vender en Francia se está proyectando ya en canales latinoamericanos en Estados Unidos es decir está teniendo un recorrido que para nosotros casi nos ha sobrepasado y con críticas excelentes en revistas como Variety por ejemplo Variety podría ser una de las biblias del cine pues con grandes críticas en Variety bueno por supuesto y además está decir que puedes que puedes preguntar en el momento que quieras Antonio pero déjame hacer la primera pregunta y a partir de ahí ya os entendéis entre músicos ok maestra ¿cómo se aborda una vez que ya dices que sí sobre todo por unas circunstancias como muy concretas que es que ya habías trabajado con este equipo pero bueno me imagino que eso te hace tardar menos tiempo en dar el si quiero ¿no? pero una vez que ya dices que sí ¿por dónde empieza el trabajo de un compositor a la hora de tener que poner música o hacer la banda sonora de una película? es que esto son palabras mayores Oscar la banda sonora de una película toma ya es que tiene hasta es que tiene hasta Goya y hasta Oscar sí la categoría quiero decir y más premios y más premios claro claro pues yo la verdad es que yo voy a contar mi experiencia porque aquí cada maestrillo tiene su librillo y cada uno tiene su forma de trabajar yo lo primero que hago es leerme el guión hablo tanto con el guionista como con el director y empezamos a ver sobre todo con el director qué es lo que quiere hacer con la música en la película porque la música tiene multiplicidad de funciones puede servir para millones de cosas dentro de la película entonces bueno pues hablo con el director y empezamos a decidir a ver o empieza a explicarme qué es lo que ve cuáles son los personajes el interning de la película realmente lo que quieren contar porque tú sabes que las películas muchas veces vemos la película y vemos una historia pero en realidad hay mucho más dentro mucho más en el fondo de la película entonces bueno pues él me va contando nos va contando y dice bueno pues yo quiero destacar esto estamos hablando de esta cosa de este elemento psicológico vamos a destacar esto y a partir de ahí yo lo que hago ya con el guión antes de empezar a rodar incluso empiezo a bueno pues a crear melodías a crear melodías a crear ritmos a crear pequeñas células melódicas y rítmicas y se las voy pasando al director ¿empiezas con melodías Oscar? perdona pues no tiene por qué a veces empiezo con melodías a veces empiezo también depende de lo que me vaya diciendo el director si el director me o depende también del estilo y del género de la película pero a veces empiezo yo mi cabeza empieza yo voy con el coche y empieza mi cabeza a funcionar de hecho a veces tengo que parar coger el móvil y cantar estoy cantando no sé qué y empiezo me grabo y ya sigo con el coche y luego la continúo claro si esas cosas son y bueno cuando ya se lo voy pasando al director lo toca al piano se lo voy mandando pues me va diciendo voy lo típico varias pruebas varias melodías varios ritmos y a partir de ahí bueno pues si le va gustando empiezo a desarrollar pero muy poquito a poquito porque todavía la película no está ni siquiera rodada y realmente el trabajo del compositor el trabajo gordo empieza cuando la película está rodada ¿cómo? claro el trabajo gordo del compositor es el de postproducción define eso cuando la película se rueda las escenas digamos que están sueltas luego se produce el proceso de montaje de hecho las películas imagino que esto la gente lo sabrá pero bueno pues si alguien no lo sabe las películas no se ruedan de manera lineal como luego lo vemos depende del del momento de lo que haya en ese momento se aprovechan escenas se aprovechan escenarios para rodar diversos momentos de la película y sobre todo porque si se va a volver al mismo sitio ¿para qué movernos? ya que tengues a ser montado grabamos el principio a lo mejor incluso el final de la obra al principio al seguido sí, sí a lo mejor lo primero que se graba es el final esas cosas no se sabe de hecho es uno de los grandes trabajos de los actores que se tienen que sentir al principio como se supone que vas a ver al final de la película ese tipo de cosas bueno entonces cuando llega el proceso de montaje te llegan las escenas realmente con el minutaje porque para nosotros el minutaje es esencial el timing que se llama porque si alguien levanta un cuchillo y lo clava en ese momento en ese momento tiene que sonar en ese segundo exacto tiene que sonar un golpe de timbal yo que sé y tiene que ser en ese segundo exacto entonces hasta que no tengo eso esa escena rodada yo no puedo me puedo imaginar cómo va pero no puedo elaborar la melodía todo lo que hay después y todo lo que viene o sea todo lo que viene antes y todo lo que hay después no lo puedo hacer hasta que no lo veo y sé que en el segundo 35 pasa esto y ahí es lo que hago se hace así entonces el gran trabajo del compositor es de postproducción o sea se hace tan al segundo Oscar vas totalmente milimetrado con la película sí totalmente milimetrado de hecho yo todavía no lo he hecho no sé si lo haré alguna vez espero que sí pero cuando se graba con Sinfónica por ejemplo los grandes compositores en William Hans Zimmer tienen su pedazo de pantalla de hecho yo he visto algún vídeo de estos que se graban y lo graban hasta en pantalla de cine directamente y claro tú vas viendo a la Sinfónica que está tocando y estás viendo la película de fondo y dices ah mira que bien van exactos no no es que están tocando eso que están tocando es lo que va a sonar luego porque lo están grabando encima y lo está grabando con el director mirando la pantalla para que cuadre exactamente exactamente yo creo que este es el momento estamos en disposición de tenemos material tenemos material sonoro de saber de saber cómo suena bueno la noche del ratón ¿podemos? ¿podemos ponerlo? vale pues cuando quiera nuestro técnico Javier el ratón ¿qué tal? ¿podemos ponerlo? Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Me suena a mí que habéis hablado de los leitmotivs. A mí también, ¿no, Antonio? Sí. Claro, es que son tantas cosas que ya, madre mía. ¿Qué queda un leitmotiv en una película, maestra? Eh, paso palabras. Sí, que lo tienes clarísimo. El leitmotiv es la melodía que acompaña a cualquiera de los personajes en una narración. Sí, es ese elemento que se repite. Por ejemplo, un leitmotiv típico en películas es el imperio, cuando aparece el imperio en Star Wars. Pum, 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 pum. Ajá. Estoy cantando hasta luego sobre mi música. Estoy curioso. Es la primera vez que me pasa. Es que en el pasacalles sin musicarte pasan cosas que, en fin, que uno no se puede explicar. El famoso Indiana Jones con su pam, 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 pam. Eso, eso, eso. Bueno, pues hay elementos de leitmotiv, en este caso un chon, 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 que no... Está sonando también aquí en esta canción. O sea, utilizo los leitmotivs también para, todo el rato, para significar cosas. Porque en este momento pasa una cosa que no puedo contar, que se tiene que ver. Claro, pero bien, esta secuencia, que es solo musical, se supone que hay acción, ¿no? Sí, sí, claro. Y no hay diálogos. No hay diálogos. Está haciendo el protagonista una serie de cosas y la música acompaña. Y queríamos hacer algo que rompiese con el resto de la... Digamos, una especie de break dentro de la propia película. Por eso la música también cambia. Es decir, digamos, haciendo algo no sinfónico, pero para que me entendáis, algo parecido como una sinfónica. Y de repente metemos una canción rock. ¿Por qué pasa eso? Porque queríamos un break, queríamos un romper, queríamos que el espectador en ese momento estuviese dormitor diciendo, bueno, vale, voy a respirar. Porque como dice Antonio, la película es bastante ágil. Bien, no, 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 a juzgar por lo menos por esta parte que estamos escuchando, desde luego, sí, sí. No me imagino yo un lago en calma y una barca, en fin, ahí estática. Bueno, te decía o te preguntaba si esto solamente es música sobre imágenes sin diálogo, porque desde luego aquí la música es absoluta protagonista. Luego, por supuesto, está el soporte de la imagen que nos va a completar toda esa información y va a redondear un poco el concepto. Pero ¿qué pasa cuando en una peli hay diálogos y hay música? Ay, Dios mío, qué complicado es eso. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Es complicado eso porque cuando tú hablas con otra persona o haces un monólogo, hay descansos. Hay silencios, ¿no? Hay silencios de diálogo. Y en ese momento sí se oye la música, claro. Los silencios pueden ser muy largos o muy cortos. Entonces en esos momentos tienes que trabajar también esa parte del diálogo musicalmente para decir, aquí voy a meter la flauta o la voy a callar porque si meto la flauta voy a tapar al que está hablando. Y lo importante, evidentemente, es el diálogo. O sea que en Nides el trabajo es de medir absolutamente todo. Sí, no con exactitud, porque bueno, tampoco pasa nada porque una semicorchea. ¿Sabéis lo que son semicorcheas, no, Antonio? Se lo ha explicado. Bueno, sí, Llego hasta las semicorcheas, pero bueno. No pasa nada porque hay un momentito, un medio segundo que se coma, pero sí que en general tienes que medir ese tipo de cosas porque, como te digo, es decir, la orquesta sinfónica no puede tapar. Está el recurso de bajar el volumen y ya está. Ya. Pero eso queda feo. A mí no me gusta. Eso queda feo. Prefiero que sea musicalmente que baje, que el volumen baje por los motivos que sean. Y luego hay otros momentos donde tienes que destacarlo. Entonces, incluso hay momentos, yo que sé, momentos románticos donde es muy lírico, los violines están ahí a tope, pero se está hablando. Entonces eso tienes que jugar mucho con todo eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo. No, vamos a escuchar, mejor dicho, un ejemplo. Y yo creo que todo se va a entender muchísimo mejor. ¿Vale? Vale. Vamos, inspectora. ¿A qué viene este interrogatorio? Es simplemente un interrogatorio a un sospechoso de asesinato por envenenamiento. Oscar Ortega, varón, 37 años. Fue hallado en su casa muerto. Envenenado en una perfecta mezcla de fluorocetato de sodio y marqués de Riscal. Varios de sus amigos nos han confirmado que fue un regalito de cumpleaños. ¿Hasta ahí le suena la historia, Mario? Mario. 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 Escúcheme. Escúcheme. Desgraciadamente lo conozco bien desde hace ya cuatro años y sé que es un pobre diablo. Pero antes tendrá que convencerme de que tiene una buena explicación. Porque la tiene, ¿verdad? La tengo. No va a salir de casa. Bueno, aquí yo creo que queda muy claro, por lo menos vemos, la conjunción entre diálogos y música. Y efectivamente, yo personalmente, hablo en primera persona, mi atención solamente se fija en la música cuando los personajes dejan de hablar. Efectivamente. Si no, bueno, es una cosa y es como un colchón que mulle, ¿no? El diálogo, pero... Es un colchón muy importante, es un colchón... A ver... No, me refiero. ¿Qué voy a decir yo? No, me refiero. Eso te iba a decir. Pero no, quiero decir, es un colchón inconsciente que está ahí y te está diciendo... Porque si la música en vez, por ejemplo, aquí en este momento está sonando ese piano haciendo... Aparece una música haciendo algo alegre y feliz, tú misma como espectadora, sin darte cuenta... Porque sería siendo un colchón... Se riaría, ¿no? No, o dirías, aquí hay algo... esto es una comedia o... Ajá. Sería ironía, sería... claro, ese tipo de recursos que son muy utilizados en música. Entonces, es un colchón que no te das cuenta, y es la intención, yo no quiero que la gente se dé cuenta que hay música, pero te está diciendo cosas sobre la película inconscientemente, sobre esa imagen que estás viendo. Muy importante. Bueno, os ponen deberes, queridos míos, a Antonio y a Óscar y a Óscar y a Antonio. No me digas. ¿Estáis preparados? Sí, venga, no sé. Alfonso Fernández dice... bueno, utiliza las direcciones, por supuesto, de Twitter, de Óscar y de Antonio, y dice, próximo proyecto, dos puntos, alumnos, cuarto ESO, corto, banda sonora. Vale, acepto el reto. Hala, con corto incluido. Vale. Mira qué bien, pues nada, Alfonso, ¿quién dijo miedo aquí? Aquí no existe esa palabra. Aunque Antonio no ha dicho esta boca, es mía todavía. Eh, yo sin problemas, si está Óscar Avila, sabe que voy de cabeza. Vale, vale, bueno, venga, pues ya está. Y, perdón, perdón, Óscar Avila y Alfonso Fernández, o sea, dos monstruos juntos en un mismo espacio, vamos. Madre mía. Hay que ser un trío. Y todos aquí en Castilla-La Mancha, así que tenemos lo que no nos merecemos, por Dios. Bueno, volvamos, volvamos a esto y ya vamos a ir rematando. Porque luego hay una parte que tiene Antonio, que ha preparado a Antonio, precisamente que tiene que ver con bandas sonoras de películas. Y, bueno, con algunas coincidencias que pueden ser casuales o no pueden ser casuales. Ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Pero algo que le tengas que preguntar a Óscar, Antonio. Solo hay una cosita que me da la atención del perfil de Óscar, que a lo mejor se nos sale un poco de la peli, pero del tema de películas, pero sí que me interesa. ¿En qué momento aparece el compositor en tus manos? Buu. Como músico, dices. Desde muy jovencito. Yo, sí, siempre me ha dado por coger el piano y ponerme ahí a, digamos, a tontear. Luego ya te das cuenta cuando eres mayor que no son ninguna tontería. Pero cuando tienes, no sé qué cita, los 11, 12, 13 años. Y estaba yo haciendo el tonto con la... Me acuerdo de estar en clase, cuando me aburría que me contaban de filosofía alguna historia y no me interesaba. Me sacaba yo el papel bautado y me ponía ahí a hacer tonterías. Sí, sí, muy prontito, muy prontito. Luego ya uno estudia en el conservatorio. Porque, claro, todo músico puede ser compositor. Debe ser compositor. Debe pasar por... Antonio Storr dice que todo ser humano es compositor. ¡Hala! Bueno, estoy a rizar el rizo. Antonio Domingo me dijo en el primer capítulo de Musicarte hace dos años que todo ser humano lleva un músico dentro y ahora, ¿quién lo dice esto? Antonio Storr. Antonio Storr. Psiquiatra y músico, pero es otro psiquiatra. Bien, este dice que... Este señor dice que... Todo ser humano es compositor. Y lo ilustra diciendo... Te puedo decir a ti, ¿tú nunca te has pillado de ti misma tarareando algo que no te sabes el final? Oh, sí, muchísimo. ¿Y tú lo inventas? Muchísimas veces, porque como siempre estoy ahí canturreando, sí. ¿Eso os compone? No, hombre, pero bueno, vamos a ver. No, porque tú partes de una melodía conocida y luego ya tú improvisas. Bueno, es que eso os compone. Ah. Evidentemente, un arreglista lo que hace es eso. Coger una melodía ya conocida y lo arregla, lo compone. Además, hay improvisación con tiempo de premeditación, que sería la escritura en papel, y hay improvisación en tiempo real, que sería el jazz, por ejemplo. Por ejemplo. O la capacidad de improvisar que tenía Bach cuando sobre las armonías o sobre lo que él quería empezaba a tocar. O Bach, Mozart o Beethoven. Otra cosa es que la composición sea buena o mala. No, hombre, no, no, claro, pero ahí de calidad no hablamos. Hablamos de lo que es el proceso. El proceso, en realidad, el proceso mental está ahí. Luego ya, si lo entrenas, pues... Bueno, a ver, ¿estás satisfecho con tu trabajo como compositor de la banda sonora de La Noche del Ratón? Estoy muy satisfecho porque la gente me lo dice, pero esto imagino que le ha pasado a todo el mundo. Es que no te he preguntado eso. Cuando acaba uno y lo escucha, cuando lo he visto en cine, digo, aquí tenía que haber hecho no sé qué, y aquí tenía que haber hecho no sé cuánto. ¿Cuándo es el fin? Yo creo que el proceso creativo nunca tiene fin, porque siempre está sacando cosas. ¿Completamente de acuerdo, Antonio? Absolutamente, absolutamente. El proceso creativo, el proceso de aprendizaje, están vivos mientras respiramos. Señores, La Noche del Ratón, película con bajo presupuesto, que, bueno, le van muy bien las cosas, por lo menos fuera de nuestras fronteras, y ya aquí también empieza ya a proyectarse, y la referencia más, bueno, pues más físicamente, más cercana para los castellanos manchegos, pues es Madrid, en la Sala Berlanga, los días 4 y 6 de septiembre. Compositor de la banda sonora, de La Noche del Ratón, pues aquí, Oscar Ávila Calvo. Os deseamos toda la suerte del mundo, y además hay una página web, que es www.lanoichedelratonlapelícula.com, donde pueden ustedes ver absolutamente toda la información. Y ahora vamos contigo, Antonio. Muy bien. Pues seguimos hablando de bandas sonoras. Pero Oscar se queda con nosotros, ¿no? Y así me echa una mano. Sí, claro. Espera, espera, sí, pero antes quiero preguntarle a Oscar, para enlazar con lo que nos tiene que contar Antonio. En algún momento de ese proceso creativo, perdón, Antonio, es que soy muy pesada, ya lo sabes. En algún momento de ese proceso creativo, tú has tenido la sensación de tocar y decir, oye, ¿esto lo he escuchado yo? O esto me ha salido así, o me suena. ¿Esto pasa cuando uno compone? Tú piensa que hay 12 notas, que son las que utilizamos, y con 12 notas, son 12, ¿eh? Ya, ya. Las combinaciones que hay son infinitas. La verdad es que son millones y millones y millones, pero puede ser fácil que caigas en la imitación, digamos, o imitación excesiva. Pero de forma totalmente involuntaria. Mira, de hecho, en esta película, te puedo decir que la banda sonora nos basamos, empezamos a basarla al principio, cuando me acabo de decir, me acabo de recordar, en la fuga de música, percusión y celesta de Bela Bartók, porque me pasó el modelo, me lo pasó el director, me dice, ¿qué te parece esto? Digo, sí, claro, ahora quieres que haga yo algo, ¿no? Empiezo con Bartók y termino con Ávida. Ahora quieres que haga yo algo, muy bien, simpático. Entonces, bueno, es verdad que me fijé en el ambiente, pero es fácil. Yo creo que es realmente, me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado muchas veces de estar componiendo, no en esta película quizá concretamente no, pero sí que de estar componiendo algo para cualquier cosa y de repente decir, jolín, o que te lo diga alguien, que es peor todavía. Que te diga alguien, esto suena como no sé qué. Y dices, alá, y te vas corriendo. Ahora, hoy en día, gracias a Dios, te vas corriendo a YouTube. Claro, claro, claro. Y ya, bueno, hay veces que dices, pues sí, parece más, ¿eh? Bueno, pues ahora ya sí que es todo tuyo. Ya te lo he colocado. Pues esa es justa la propuesta que voy a hacer, María José y Óscar. Os voy a proponer escuchar un par de bandas sonoras y ver qué ha ocurrido con ese momento en el que Óscar Ávila va corriendo a ver qué ha ocurrido con la posibilidad de haber hecho una autocopia, ¿no? Es decir, uy, esto me lo he cogido de otra peli. Vamos a escuchar el inicio, bueno, el inicio, un fragmento de una película conocidísima que se llama Gladiator, del año 2002. Ah, me encanta esa banda sonora, preciosa. Dirigida por Ridley Scott y cuyo compositores, Hans Zimmer. Quiero que atendemos muy bien porque lo que vamos a escuchar es Gladiator, aunque no lo parezca. ¡Gracias! 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 ¿Qué os ha parecido? Bueno, preciosa. ¿Preciosa? Es que la peli me gusta mucho y preciosa. Esto es Gladiator, ¿no? Esto es Gladiator. Lo que pasa es que, fíjate, que es que estoy escuchando esto y veo romanos, veo esa ambientación, pero veo otra cosa. ¿Quién es lo que ves? Veo tierra y veo mar. ¿Y ves mar? Sí, sí. Y partes en el ojo. Sí, sí. El pirata cojo de... ¡Joaquí Sabina, hombre! No, es verdad que me suena mucho, pero a lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Me suena mucho a otra peli, pues eso, que tiene que ver con mar. ¿Qué tiene que ver con mar? Y con un capitán que estaba muy potente, la verdad. ¡Qué fuerte me parece! Vamos a centraros en la música porque sonaba... ¿Ese Gladiator se parecía a esta otra melodía? ¡Gracias por ver el video! ¿Entonces podemos decir que el señor Hans Zimmer está reutilizando materiales? ¡Hombre, a mí, no sé! Mi oído no está tan formado como el vuestro, Óscar y Antonio, Antonio y Óscar, pero es que a mí, es que yo veo... No sé si hablar de estructuras porque me da un poco de... En fin, pero es que a mí me parecen muy parecidas. Pues no solo son muy parecidas, que yo creo que es la misma melodía. Curiosamente... Curiosamente... Y un corta y pega. Un corta y pega, dice Óscar, qué bueno es esto. Pero la cuestión es que el director de Piratas del Caribe, del Caribe, perdón, La Perla Negra, La maldición de la Perla Negra, que es año... Una película de año 2003, dos años posterior a Gladiator, no está compuesta por Hans Zimmer, sino que está compuesta por Klaus Badelt. Ya. Lo que ocurre... Entonces... Es que Klaus y Zimmer son muy amigos y están dentro de una misma productora musical y hay las ideas que fluyen de un lado a otro. Ya. Y puede ser que en un momento determinado, como decía Óscar, ¿no? Que antes, que se vaya... se fuera uno a otro y dijera, oye, mira esto, a ver qué te parece. Yo creo que absolutamente. Yo creo que... Y el otro lo dijo... ¿Pirata del Caribe lo ha firmado, no lo ha firmado Hans Zimmer? No. La primera, no. En vez de estar investigando, o sea, está trabajando sobre esto, Hans Zimmer firma la segunda y la tercera. Pero la primera es de Klaus Badelt. Pero están juntos dentro de una amiga productora musical, entonces tengo casi la certeza que de repente este material que estaba dentro de un vals que aparece en la batalla de Gladiator es un tema absolutamente secundario. Le dio muchas posibilidades el señor Hans Zimmer, se lo pasó a sus compañeros porque iban un poco, por lo visto, según cuentan las crónicas en internet, iban un poco justos de tiempo a la hora de hacer la producción de Piratas del Caribe. Toma ya, toma ya. Y dijeron, esto va a funcionar. Toma ya. Jolín que sí va a funcionar. Como que se ha convertido en el tema principal durante toda la saga completa, todas las películas de piratas tienen como música referencial, como decía antes Óscar, es el leitmotiv, esta melodía que aparece en Gladiator. ¡Qué bueno! Oye, Sony, en casi 54, tenemos tres minutos, así que gestión de tiempo, querido mío. Rapidísimo, rapidísimo. Nos vamos, si queréis, a escuchar una melodía de una peli de James Horner, ¿vale? ¡Brain Heart! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué preciosa melodía maestra! Dios mío, Dios mío, ¡ay, Oscar! Hasta Óscar está poniendo cara así de... La música es emocional, la música es emocional, entonces antes tenía un parche en el ojo y ahora está llorando. Bueno, película de 1995 cuyo director es el propio Mel Gibson, se dirige y se actúa a él mismo, música, como decía, de James Horner. Sí. Pero, ¿y si la comparamos con El hombre bicentenario también del señor James Horner de 1999? El hombre bicentenario ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? El hombre bicentenario y se actúa a él mismo, ¿qué es lo que se llama? Porque vamos fatal de tiempo. Vamos fatal de tiempo. Una más, una más. Lo siento, Alicia. Resulta que, tengo por aquí la fecha, en 1993, el compositor japonés, el compositor japonés Kauro Wada escribe, perdón, escribe así, la música de la banda sonora de una película japonesa que se llama Kissing Hayden. Ajá. Eso ya no estamos hablando de que es el mismo compositor. Ya. Estamos hablando de que si en 1995 se hace Braveheart y en 1999 el hombre bicentenario y está en 1993 Horner copia a este compositor japonés. ¿Qué te parece, maestra? Pues me parece que suena todo igual. Pero que nos vamos ya. Qué pena, qué pena, porque es que no podemos diseccionar nada de esto. Habrá que hacer otra. Sí, todos los vídeos están colgados en nuestras redes sociales, así que que la gente escuche y que saque conclusiones. Óscar, mucha suerte con la noche del ratón. Muchas gracias, como siempre. Y, Antonio, muy buen percufés y nos vemos a la vuelta, ¿vale? Así sea, maestra. Mario Alfonso. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, señores. A las cuatro les esperamos. El pasacalles de cuatro a ocho con María José Acevedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!